Chicos, nuevo de youtube, hoy tenemos un nuevo video, hoy tenemos un nuevo reto Jugando el torneo de Super Sonic Legend con torres Pero con la dificultad de que uno de nosotros en cada partida no va a poder utilizar el nitro Así que veamos como se da la partida, es un reto muy muy difícil Y venemos si lo conseguimos, así que si os gusta este tipo de contenido dadle like, suscribiros Recordad el reto con raid de los 100.000 suscriptores Y poquito más que nadie, disfruten el video A suip Venga, primera partida, que no os abuse, vale voy ya Kiko, que no os abuse eres tú Claro, tú no tienes que ir ni a por bus, ¿no? Qué guapo Claro Pues entonces no pilles ese, ¿no? Me ha dejado sin Pero no pasa nada Voy yo, voy yo Vale, las primeras van a ser fáciles, creo yo Esperamos Que va a ser fácil, si soy malísimo tú Mira como salta, pequeñín Pero yo ahora que estoy usando bus, estoy como jugando normal, ¿sabes? Te lo has desbindeado, ¿no? Sí, sí Vale, 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 bien, bien, empezamos bien ¡Vamos! ¡Cuadro, Keynes! De puta madre Claro, el Kiko va a ser irrepedigroso, ¿no? Algunas veces Sí, sí Como salgas tú Y yo no pueda Be careful Vamos a saltar, pequeñín Vamos ahí Que buena parada, bro Mira, coño No tengo U, bro Te estoy haciendo cosplay de ti Y no usar bus Ahora ya la primera está costando un poquillo, ¿eh? Un poquito. Es que te veo como tan indefenso. No, que no muere, tío. ¿Mete gol? Como meta gol sin boost es una barbaridad eso ya, ¿eh? Ya, la verdad es que sí. Pues te puedo dejar algún open, ¿eh? Yo voy a ir haciendo wave dash por el campo, ¿eh? Cuando estoy sin boost. A esa no llego. Vaya. Problema aquí, ¿no? A ver, intento darío. A ver. Lo que pasa es que no tengo óxido nitroso. Qué bien, ¿qué sigues? ¡Cuadrazo, qué bien! El reto es no usar boost, uno de nosotros. ¿Estás bien, bro? Estoy perfectamente. Estoy practicando de menta. ¡Peki! Vamos allá. Qué buen fake, bro. Qué buen fake, bro. A esa no llego, ¿eh? No hace nada. Tomaré un cago. Casi me asesino a mí, ¿eh? Entra, entra, entra. Chucha, chucha. Haz acto de presencia ahí. Aquí hace fake, hace fake. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo ha parado, hijo de puta! ¡Me lo ha parado! Después de humillarme, tú. ¿Por qué cuando me has peinado sale así, tío? Y no me has peinado bien. Hostia. No puedo ser monata, tío, por un día. Qué bien, cómo has chuchado. Casi. Te tiro un percance. Hostia. Te tiro dos percances, bro. No, pasa nada. A ver, no voy a engañar. No voy a engañar. Ya veo dos días sin jugar, tal. Me puse el portero. ¿Vas a hacer MP sin boost, tú? Qué coño me ha pegado, tío. ¿Hall? ¿Hall? ¡Qué barbaridad! ¡Torres sin MP! Me han quitado el MP sin boost, tú. No, qué barbaridad. ¡Ah! ¡Y hemos ganado! ¡Qué bien! MP sin boost casi, ¿eh, cabrón? Puto Torres de mierda. Esta cosa se te da muy bien. A ver el kickoff, tu. Que grande, coronel. Voy yo, 100%. Que tragedia. Hago fake, eh. Vale. Me ha parado. A ver, tengo que jugar muy inteligente. Porque no puedo usar boost. Demasiado, de hecho. Estamos bien, estamos bien. Venga, venga, no. Este tío va a crazy, eh. Vale, me esfuerzo. Tío atrás tuyo. Oye, con eso rolea, eh. No, llego yo. Se me ha tirado, tío. Tiempo, tiempo. Perfecto, aquí voy a hacer tiempo. Ahí está, ahí está. Escúchame, que se me haya tirado, no lo he visto, eh. Es culpa mía, pero no lo he visto, te lo juro. No me esperaba. O sea, no me esperaba que se me tirara el tirón viendo el otro tío yendo para atrás a full. Me pido mil disculpas. Ahí te vas. Ahí ya se. No, me he perdido. Estaban yendo como loco, vaya. Ahí se va, no. Tengo cero. Cuidado. Cuidado. Un toqueo. Ya es. Ya sigues. Mira de éxito. Este, este, este tío empezó. Vendré yo, vendré yo. Sí. Tiene una gordita. Tiene agua, obviamente. Ve tú, ve tú. Ya sea, tú te has hecho. Sí. Ay, qué pena. Hostia, cuidado. A correr los like, eh. Te ha ido. Me llevo, tú. No fake. Se va a comer. Ahí es mi momento. Venga. A maíz, eh. Vaya pase. Vaya pase, por dos. Está bien, me da paro. No. Yo creo que pueda, eh. Mira, mira. No puedo, no puedo. Necesita ayuda. Tengo el hot boost. Tampoco te lo puedo robar. 1v1, 1v1. Está ahí. Perfect Challenge. Buena. Ay, qué pena. Un momento, un momento, un momento, con el doble salto. ¿Dóble salto? ¿Qué tira cajota? Madre mía. No, escúchame. Me ha echado prompt y me doble salto, eh. Me estoy ya. ¿Esto qué es? Y si que te puedo dar una buena noticia, va a mazgarrafiña, eh. Vamos. Va, cuidado con esto. Si. Vale. Espera, espera, eh. Me lo voy a hacer, miradir. Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer. Ah, el cerdito. Estoy jugando sin boost, si. Es un reto. Una, una partida a él y una partida yo sin boost. Adiós, me he motivado. Yo. Venga, tú, ya ha llegado, va, buena suerte. Ah, pilla el turno, pilla el turno, va, estoy de cervello ahora tú. Bueno, pues ahora estamos igual, no pasa nada, va, como le engancha el otro, estamos jodidos. Que me llevo, ataca, 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 ojo. He chocado al menos, es que tengo que jugar muy mental, en plan, desasustos, ¿sabes? Por ejemplo, haz fake aquí, hombre, te acolta, no me sirve. ¿Qué hago, sigo, me quedo atrás y ya no sé qué hacer? Yo te diría que te quedaras más atrás. Mucho tiempo. Bueno, te voy a entrar ahora, a ver, ojo, me voy, no llego. Para costumbre voy pillando pads, eh. Tampoco puedo gastar. Ay, me he pegado al menos, bueno, ahora se ve. ¡Hostias! Seguro llega. Perfecto. Espera un momento. Vale. 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 Vale, estamos bien. Estamos chill. Sigue, sigue. O voy yo. ¿Qué es que hago? Oye, oye, oye. Un doble salto ahí, amigazo. Ahí está. He hecho mi punción. Ahora este me la pasa. ¿Qué me la pasa? Vaya toque he quedado. ¿O tres? Me he calentado ahí con ese toque, la verdad. Escúchame, ¿qué nivel estoy desarrollando si mueve usted, eh? No, 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 no. ¿Se va a comer? Se va a comer, se va a comer. No va adentro. Se va a comer, se va a comer. Se la gano. ¡Empuja! No entra, eh. Vamos a andar todo por culo, tú. Sí, métela. Ay, qué pena. No me vengan los auxilios. Ufía, ufía, bendiga. Vale, llego, llego, llego. Te va, te va, te va. ¡Va, chopé! Hombre, lo he parado. Está muy bien, está muy bien. Aquí estoy, bro. Sí, qué bien. ¿Cómo va a hacer por el instinto para no tocar el de esto? Me lo he desbindeado. ¿Veis que lo estoy dando? Y no me hace nada. Bueno, ahora no, porque no estoy en parada. No estoy y tal. Pero me lo he desbindeado. Hostias, cuidado, eh. Nada, nada, está bien. Tú ahí. ¿Ves que no tira? Me lo he desbindeado. Ahí está, ahí está. Y otra, y otra, incluso. Bueno. Estamos perfectamente, en verdad. Hombre, estamos perfecto. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí, aquí nos marcan. Nada, nada. Mira, mira. No hacen nada. Mira, y marca. Y marca. Hostia. Casi, eh. Es que me he pasado de frenada con el salto. Vamos ahí. No pasa nada, soy portero. ¿Portero? Soy portero, soy portero. Ni tiro. Hay doble salto. Pues ahí se me ha complicado, eh. Gol de salto no he llegado. No me he tirado tanto, pero bueno, hemos ganado. Joder, qué complicado es, en verdad, eh. Me toca. Me he hecho 500 puntacos, eh. Sí, sí. Es una locura. Venga, va. Siguiente partida. Ahora te toca a ti, eh. Sí. Trader 1 on goal, pero en qué momento. Ah, ya voy. Tengo la mejor presión que puedo. Estoy el... Sí. Pilla, pilla. Estoy abajo yo. No llego. Yo... Escúchame una cosa. Ah... Es posible. El tío ha piqueado, eh. El tío ha piqueado la cosa como son. Ha dejado. ¡Casi, eh! Esto lo he intentado. Va a estar complicado, eh. Sí, verdad que sí. Me ha pillado hasta el turbo Está bien, está bien Confiamos en que da caga Ahí está Me roba a Dust Hostia, no lo ha pillado Escúchame, pero que se... ¿Quién es Twist? ¿Quién es Twist? ¿Quién es Twist, bro? Mira la jugada que se ha hecho, tío Es normal, es que tampoco No podía hacer nada No, claro, también es verdad, pensaba que se había hecho un reset, en verdad Qué ronda sana, la tercera Vale, calma, cuatro minutos y medio, se puede Cuidado con el saque, a lo mejor he tirado de una Sí Una tragedia Hostia No gol, no gol Escúchame, ¿tú estás metiendo nuevos tiros? Sí, la verdad es que... No me mates, por favor ¿Te ha aparecido a ti? No, la ha aparecido Estamos chill Vamos a jugar... Almaos, reslegados Patria... Pinch No llega Está bien Para la derecha, ¿sí? No puedo Está en backwards Bueno, me he intentado Ahora tengo uno atrás No llegó Está bien Que traigan, ¿no? Ese tío Sí, 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 ese tío va... Sí, 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 ese tío va... Sí, va por yo No llega Uh... Está bien Veo con el pase Me la pelaba, la verdad Lo hupeo Uh... Yo no te abuso Pilla, pilla ¿Por qué tú seguro que lo va a pillar? No es... No... Aguanta... Vale... Espera... Vale... 1v1 1v1 ¿Cómo va, tú? Y se la ha parado de otro, tú ¿Llevas un cero? No... No puedo Para como tira aquí bien Te jodido Vale... Ahí está bien Ojo Está bien, está bien, está bien Calma, calma Cuidado eso... A ver si le puedo hacer algo Es que se va a meter en el... Dealing ¿O qué? Es que no puedo hacer nada Imposible Cuidado por atrás No me entra ahora el pesado ¿Otra? Puño No puedo darle fuerte Se abrojó, perdón Es que me viene a matar Es que cabrón ¿La come aquí? Este no Puede entrar aquí un malito Bueno, me la ha pelado la verdad Se la come, confía Era vendida, era vendida ¡Ay, qué difícil es tú! Voy yo, voy yo, voy yo Vale... Hago así Hay que quedarle Viene un peal Me viene un peazo He metido gold He metido gold Vale, se puede aún, ¿eh? Vaya tryhard La hostia Tú mire mi divertido ese, ¿eh? El JW No Si, el otro, el otro está porque me ha dado una embolia Porque si no Esa es ¡Ay! No llega, ¿eh? No llega ¿Puedo? Sí ¿Sí? ¿Sí? Venga, sí Esa es un toque perfecto Está perfecto El tío va a piquear, además, ahora Sí No, no, no me sale de wood No, no me sale de wood Tío, tío Tío, tío Vale Creo que puede estar de frente, es imposible ¿Vale? Está buena Me han dejado espacio No me doy nada No puedo llegar a esa mierda Va a pegar un pepo Está bien, está bien Está atrás No hace nada, no hace nada A ver, a ver Y el otro no Y el otro ahora no se tira, tío Ay, qué pena Permiso, pilló esto Sí, sí Creo que es gol, eh Hay gol, hay gol, hay gol Vale, vale, vale Un minuto, un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Un minuto Un minuto Teumeus ¡Nooo! Cuidado, cuidado A lo mejor la controla, en vez de tirar Este tío es su normal Rojo, un roma de gust esa es Te jode, te jode No te va, no te va ¿Qué más le he dado? Hostia, hostia Tensi ¿Qué más le he dado? Por dios Aguanta, aguanta ¡Me estoy moviendo! Si no tengo boost, eh ¿Tiene el turbo? Joder, a por el gusto Ay Ay, qué tragedia ¡No! ¡Ella! ¿Me he perdido la polla? ¿Tienes boost? Sí, sí ¿Sí? Es que no le puedo pillar el turbo Lo ha robado, lo ha robado Sí, sí, se lo ha robado, ¿no? Que no lo ha robado Lo ha pillado, lo ha pillado, eh Se ha tirado, ¿verdad? No Te la lío Joder, pero yo no he entrado enganchado Tiene que estar low ese, eh Ese está low Torres, un tiro de dos tuyos Ah Tragedia ¿Medio? Ah, yo puedo intentar Intenta, intenta Sí ¡Sí! ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡20 segundos! Se puede, se puede No, 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 no No, no, no Intenta dejarla a la izquierda Venga Hazme caso Confía No, 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 no Pó Párate, que se la liga, eh Te doy el pa' atrás Cuidado, que te sigue, eh Te sigue como vamos Con máquina No Ayuda Aguanta, aguanta Vale, vale, vale Llego, llego, llego Me cago con la puta, me he reventado Levanto Ese tío está full, eh Cuidado con ese tío, que está full ¡Ah! ¡No! ¡Soy muy malo! 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 ¡No puedo llorar! Va, cuidao con el sake Llega ¡Ay! ¡Qué pena! Oye, escúchame El reto está guapísimo, eh Se ha quedado muy close Se ha quedado muy close El reto está guapísimo, tío El reto está guapísimo, tío Pero he quedado muy close, tío Escúchame, hay que volver a intentarlo, eh El reto está guapísimo, tío Joder, está muy divertido, tú ¡Ay! ¡Qué tragedia más grande! ¡Qué pena, tío! Casi clucheada, eh